Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenos días, buenos días. Pues aquí estoy pasando momentos difíciles de verdad, porque mi esposo se accidentó hace 15 días. Estoy volteando hasta hoy, aquí estoy con los niños aquí. Y cuéntenos, ¿cómo fue? Pues la verdad que él venía del trabajo, una moto lo pasó tirando, y se le quebró el pie. Todo el pie de este para abajo, le puso el otro. Ahorita está ahí en el Ix, de Escuintla. Lo metieron en el Ix porque yo estuvo volteando los papeles, porque él estaba trabajando en una finca, cuando le pasó eso. ¿Y dónde fue eso, doña Gloria? En la entrada de Santa Teresa. Él venía en moto. Ajá, venía en moto como las cuatro. ¿Y otra moto le fue a dar? Ajá. ¿Y no se hizo responsable? No, porque se fue. Salió huyendo desde la moto, y él ya no pudo detener la moto porque venía rápido. ¿Y ahorita está internado hoy? Llevan 15 días de estar allá. 15 días, y no lo han operado todavía, porque me costó conseguir la sangre. Me costó bastante, porque no conseguía dinero para la sangre. Pero gracias a Dios ya lo conseguimos. Y ahorita supuestamente dijeron que posiblemente le van a quitar la pierna. Ay, güey. Pero hicieron, van a hacer todo lo posible, lo van a trasladar. Oye, anoche le trasladaron hasta la capital. Y no sé qué, cómo va a ser. O sea que sí le dejaron bastante mal, sí, la pierna, digamos, va. Sí, pues acá ya es parte de la pierna. De aquí, de la rodilla para abajo. ¿De la rodilla para abajo? Ajá, de la rodilla para abajo, sí. Todo posolado le dejaron. La moto se le cayó encima, y ya no pudo hacer nada él. Y esas operaciones son carísimas, usted. Sí, son bastante carísimas. Lo bueno que como tiene apoyo de parte del Ixva, se lo tienen que cubrir, solo que a veces pues sí cuesta. El problema del Ix es de que ellos no se enfocan en operaciones, porque ellos buscan la cosa más fácil. ¿Cuál es la cosa más fácil? Por ejemplo, para ellos, quitarle el pie. Así como ella me está comentando, ¿verdad? Porque ellos no le van a buscar una solución para que él quede bien de su pie, sino que ellos buscan lo más fácil. Ah, le cortamos el pie y listo, ¿verdad? Sí, porque así lo dijeron que lo van a cortar el pie, y él dijo que no, porque lo que ellos no quieren trabajar, le dijo él. Sí, exacto. Ajá, por eso van a hacer todo lo posible, pero ahí solamente Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque la verdad que estoy gastando bastante. Ahorita pues ya no estoy trabajando porque estoy dando vuelta por los papeles. porque me llaman allá que quieren papel, me llaman allá que quieren otro papel. Y así, gracias a Dios, ayer ya puse en trámite los papeles. Terminé, ahorita estoy con los niños. Sí. ¿Qué difícil va? Sí, bastante difícil. Ahora sin trabajo, doña Flori. El esposo está internado. Tiene 15 días. 15 días tiene ahorita. Hoy sí fue él, porque la otra vez lo estaban confundiendo. Sí, hoy sí fue él. Aquí a veces confundido. Es una situación bastante dura, ¿verdad, doña Flori? Sí, bastante dura usted. Doña Flori se le complica más porque como ella no es de aquí, ella no tiene familia acá. Su familia está en Chimaltenango, ¿verdad? Sí, Chimaltenango está. No tengo apoyo de nadie aquí. Solo yo estoy luchando en mi suero. Me estoy apoyando con los pasajes. Pero la verdad es que no hay algo que hacer a mesa. Yo creo que en estas situaciones lo que uno más quiere es apoyo de la familia. Como le estaba diciendo, doña Flori, se le complica porque no tiene a sus papás acá. Están lejos de mi papá. Están de San Martín, Gilotepeque. Más solo sus suegros. Pues ellos ya están mayores de edad. Ellos me están apoyando. A veces con pasaje me están dando. Estoy volteando por él. A veces dejo solito mis hijos aquí para ir a ver. ¿Y ahorita cuándo va a ir? Ahorita me dijeron hasta el viernes tengo que ir otra vez para ir a firmar otros papeles. ¿Hasta la ciudad? Sí, hasta allá en Escuintla. Ah, Escuintla. Sí. Y ahorita los pasajes están caros. Sí, están bastante caros. Para Escuintla creo que son 40 de ida. Más, ¿cuánto? 50. ¿Y de vuelta? No, y de vuelta 100. Por eso te digo, solo la ida entre 40 y 50. Ah, antes eran 15. Porque de Escuintla, de ahí, tienen que tomar una moto-taxi para llegar hasta allá en el Ix. Porque está lejos. Sí. Está lejos la entrada. ¿Y cuántos niños, doña Flori? Cinco. Cinco niños. Sí. ¿Y ahora con la alimentación? Por eso estoy vendiendo mis pollos. Gracias a Dios tengo pollos ahí, los estoy vendiendo, con eso estamos pasando. Ajá, como estoy dando igual por un pago que tenía él todavía ahí, lo voy a cobrar. Con eso estoy pasando. ¿El último pago de la finca? Sí, el último pago. Porque él ya no le paga la finca, ¿verdad? Van a pagar, pero ya es poquito. Cuesta. Ya es solo el mínimo que le va pagando el Ix, pero... Sí, pero luego la finca ya no, ahorita le va a pagar el Ix. Pero son como a los cuatro meses que empiezan a pagar. Sí. Y entonces esos cuatro meses ella tiene que buscarle. ¿Cómo, verdad? Sí. Y en un trabajo, pues, es complicado porque imagina si ella va dos o tres veces a la semana a verlo al Ix. Ajá. Bastante. Los jefes no se lo permiten. No se lo permiten. No. ¿Cómo es eso de que se quedó sin trabajo? Porque ella no fue ya. Ya no fue a trabajar por los papeles que estuvo volteando y la doña buscó a otra. De tantos días que faltó, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que le digo yo. Ajá. De tantos días que faltó y ya no me dijo la doña que ya no. Qué complicado, doña Gloria. Sí. Sí. Bastante dura. Fue por los niños más. Ni apenas yo. Sí, como Rolando ya entiende, ya sabes. Sí. De lo que están pasando. Sí. ¿Te ve así Rolando? Él está trabajando con un don. Ajá. Se tiró a trabajar porque, como dice él, ya no está trabajando mi papá y ahora me dijo él, mejor me voy a trabajar yo, mamá. Por eso está trabajando de lunes a viernes. ¿En el campo? En el campo. Ayudante de albañil. Ajá. Ajá. Con don José. Carmen. Don José, que vive ahí por la entrada de don Pedro. Ya, ya, ya. Sí. Ahí traba. Pues, qué difícil para los niños, pues, de ver todo esto que... Las necesidades, yo creo que en algún momento de la vida, pues, nos pega. Sí. Uno no espera nada de eso. Pero eso fue después del 31 usted. Hace 15 días. No fue el 14. Ajá. Fue el 31. Sí, porque antes de esas fechas navideñas, creo que le dieron el susto, ¿verdad? Sí. He hecho. Pasó las fechas navideñas tranquila. Ajá. Y hasta ahorita en enero fue que el cuentazo. Porque una vez tocamos el tema de que nos habían contado de que sí. Yo vi un accidente en la entrada de Santa Teresa donde dice ella, pero no sé si va a haber sido el esposo de ella. ¿Cuándo? Fue como el 12. Hace como... Ah, bien, ya tiene como dos semanas, más o menos. Ajá. Fue como el 12. Pero fue entrando o ahí por un aceito? Entrando. Mero ahí entrando desde Santa Teresa. Ahí por donde está... En la calle donde ponen el arbolito de Santa Teresa. No, todo ya es metido. Ya es metido dentro de Santa Teresa. Lo que pasa es que yo vi la otra vez... Pero no, pero en la calle lo hacen, pero en la cinta asfáltica va sobre la carretera. ¿Va en la calle al mercadito? No, entonces no es ahí. Es la única asfaltada que hay de Santa Teresa. No es ahí entonces, porque yo la otra vez vi un accidente, pero estaba cabal en la calle principal. Pero la moto estaba deshecha. Y ya estaba la policía. Pase, pase, pase. Siga la policía. Así como que quiero ver. No, yo vi el cuarentazo en el instante, pero la moto iba y le dieron a un carro. ¿Pero él traía la moto? Sí, él traía la moto. ¿Y la moto si era de él o...? Él venía así, dice. Y que si venía un carro y venía otra moto, lo prensó en el carro. Ah, entonces a ver si no fue el accidente que yo vi. Sí, porque en el carro lo prensó. ¿Usted y la moto de quién era? De él. Y quedó deshecha. Es que la otra moto iba volada. ¿Quién tuvo la culpa? El del carro. Del carro. ¿Pero también tuvieron culpa? No, pero sí tuvieron culpa los motoristas porque ellos iban arrebasando y el del carro iba a cruzar y por ir volados vieron con todo. Entre ellos dos. Ajá, pero el que tuvo la culpa de haberle pegado al otro motorista fue el del muchacho que venía volado en mototrato. Ah, pero el del carro sí tuvo la culpa de haber tirado el primero. Ay, no fue tanto. Por no haberse dado cuenta que venía arrebasando. Pero si traía sus epidemias. A ver cómo hicieron. La cosa que fue un accidente... Es que manejar quiere ganas usted. Es bastante riesgoso. Ajá. Y es responsabilidad también. Es una gran responsabilidad. Y uno lleva carro. Tiene que ir concentrado en lo que va haciendo no andar pensando en otras cosas porque si no... Ajá, pero uno de ellos salió pero hecho lata de la cara. Se van todos los hoyos. Pasa de largo. Sí, todo se raspó aquí. Y la jodilla. Este teléfono no tiene... Sí, tal vez hay que ver si... El accidente del esposo de él. Sí, porque ya fue hace dos semanas que vos me contestes de eso. Ajá. Ajá. Yo les dije a mí hasta mí no me va a salir con mi hijo el río porque... Estaba contando de que andabas con el niño también. Ajá, andaba con el nene. Mi mamá cuando yo vi el cuentazo. Ajá, y fue hace dos semanas. Pues esperemos doña Flor y que no le lleguen a quitar el pie a su... A su marido. Y que todo salga bien porque ya... Ya sin un pie... Ya no es igual. Y otro trabajo para mí. Hay que echarle ganas, va, pero... Sí. Hay que pedirle mucho a Dios. Sí. Y que logren encontrar ahí los médicos ahí sí que Dios... Que se haga cargo de todo y que intenten hasta lo imposible para dejarle bien ahí su piel. Entonces, eh...